Buenas tardes, Daniel, Patricia, nos encontramos en General Página 9 de Julio acompañando esta nutrida marcha de mujeres en un día muy especial, el 25 de noviembre que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en Contra de las Mujeres. Pero vamos a tomar contacto con ellas que están recorriendo las calles del centro de la ciudad reclamando basta de violencia en contra de las mujeres. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Pareces a la agrupación para ir? Y Rosas, sí, sí, sí. Contame, ¿están marchando desde Colón? Y Cañada, Colón y Cañada. ¿Van hacia? Hasta la Plaza de Vélez Arfiel. Bueno, realmente en un día muy especial, este 25 de noviembre, que llama a la reflexión. Sí, exactamente, estamos marchando porque al día de hoy seguimos sin una ley de emergencia que nos cubra a las mujeres que sufrimos violencia de género, ya sea en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de estudio y en nuestra vida cotidiana. Y hoy, bueno, tenemos que salir todas a las calles. Es fundamental porque en realidad necesitamos un montón de derechos todavía, también el aborto legal seguro y gratuito, así que hoy tenemos que salir a las calles para reclamar y pedir por los derechos que nos faltan a todas las mujeres. Y a la comunidad LGTBI también. La recomendación es que las mujeres que sufren violencia de género tienen que denunciar. Sí, sí, exactamente, hay que denunciarlo. El problema es que hay un montón de falencias hoy que no cubren y no estipulan la situación de un montón de mujeres que muchas veces se ven acosadas por sus parejas en su espacio de trabajo y no tienen licencias, por ejemplo, o no tienen la oportunidad de tener un subsidio del Estado que les cubra en el caso de que no puedan ir a trabajar, como hogares transitorios. Y muchas de ellas dependen económicamente de sus parejas. Entonces, por eso es importante que tengamos una ley de emergencia de género urgente. Muchísimas gracias. Es la situación que se vive en las calles del centro de la ciudad. Realmente, ustedes pueden ver por las imágenes que tomó José, es nutrida la convocatoria. Son alrededor de más de siete cuadras que están copando y que van marchando de gente, de mujeres que dicen basta, basta de la violencia, basta de recibir violencia en su hogar, en su trabajo, en los diferentes ámbitos. Situación que se vive en el centro de la ciudad. Adelante ustedes.